No pruebo nada sin probarlo Me llevo a la curiosidad No pruebo nada sin probarlo ¿Por qué no ven y si me ayudan? No pruebo nada sin probarlo Había un cartel con una flecha Callejón a todo lo que me gusta más Me acobardé, pero la puerta estaba abierta Y como siempre soy reprimido a medias He decidido más No pruebo nada sin probarlo Me llevo a la curiosidad No pruebo nada sin probarlo No, el sábado vi pasar al Fometa Prognosticando buena salud universal Ah, gotas de amor Peinalas en la mejor bandeja Y como siempre soy Científico a medias Místico a la mitad No pruebo nada sin probarlo No, me llevo a la curiosidad No pruebo nada No pruebo nada No pruebo nada sin probarlo No pruebo nada sin probarlo Me pasa siempre, no pruebo nada sin probar Me lleva a la curiosidad No pruebo nada, no pruebo nada No pruebo nada sin probarlo